que han sido parte de este esfuerzo por entregar no solamente más espacios de diálogo, sino que también más coherencia al debate, no solamente a nivel nacional, sino que también en América Latina. Lo primero, quiero contarles brevemente, quiero hacer una breve propaganda en el Observatorio Latinoamericano de Asuntos del Sur. Llevamos ya unos cuantos años trabajando en nueve países de América Latina, lo que nos ha permitido tener una visión bastante comparada de lo que sucede en nuestra región. Por medio de trabajo de campos, cuestas presenciales, y hay una serie de datos que también les voy a presentar al final. Sin embargo, me voy a enfocar más en evidencia que nos va a dar una mejor perspectiva de lo que ocurre en Chile y cómo podemos avanzar, que creo que eso es lo más importante. Este gráfico es un gráfico bastante conocido, por eso hablo de una historia conocida, y es cómo progresivamente en Chile hemos visto un aumento en las detenciones que ocurren bajo la ley de droga. Esto a lo mejor puede para muchos parecer un elemento que se tiene que analizar en sí mismo, desde perspectivas que tienen que ver con lo penal, con esfuerzos policiales, etc. Pero este gráfico habla de cómo ha evolucionado la realidad en este país. Esta política, la política de drogas, o la ausencia de política de drogas en Chile, hablamos más de una ley, de una ley 20.000, ha sido extremadamente eficiente en entregar resultados cuando buscamos detener personas. No es que ese sea el objetivo, pero mientras la política de droga, gobierno tras gobierno, se ha planteado como objetivo reducir el consumo de drogas y reducir el impacto que tiene el narcotráfico, los mercados ilegales, sin conseguirlo, lo que sí ha conseguido, es que detengamos más personas. Gran parte de estas detenciones no terminan en nada más que un trámite, pero significan grandes costos para el Estado, para las policías y para nuestro sistema judicial. En el año 2012 llegamos a nuestro PIC, donde superamos las 80.000 detenciones. La verdad es que no esperábamos que esto podía ser mucho peor, y en los gobiernos posteriores vimos que esto empezó a bajar nuevamente. Lo que, existen diferentes teorías, la ley no ha cambiado, pero sí sabemos que han existido esfuerzos por parte de las autoridades, principalmente del gobierno anterior, de dialogar con los policías, con carabineros y con la policía de investigaciones, y en ese diálogo darles a conocer que hay otras prioridades, y otras prioridades que todos nosotros sabemos en temas de delincuencia y el rol que pueden jugar las policías. Y esa es una de las teorías, porque en concreto también han bajado las detenciones en los últimos años, y como vemos, vamos en una baja que es hasta que miramos la proporción de estas detenciones. Y ahí pasamos a la próxima diapositiva, donde esto es en base a las detenciones del año pasado, 2014, donde vemos como la proporción de este total de detenidos se distribuye, principalmente son personas detenciones por porte, un 17% por consumo, un 4% por cultivo, y esto progresivamente, desde el primer año que les mostraba en el gráfico, se ha ido cambiando, y se ha ido dando vuelta, de cierta manera. Las detenciones han aumentado por porte, por consumo y cultivo, y han bajado proporcionalmente por tráfico. Entonces, de cierta manera vemos como curvas inversas que se cruzan en el medio. Y entonces eso, creo que también nos tiene que llevar a hacernos la pregunta, cuál es el objetivo que estamos cumpliendo con un marco regulatorio, perdón, con una ley, y también con el rol que están ejerciendo diferentes actores como las policías, jueces, etc. Hay debates más profundos que podemos entrar más adelante respecto a la efectividad de las denuncias, los porcentajes comparativos respecto a denuncias de otros delitos, etc. Y también nos vamos a dar cuenta que sigue siendo una ley extremadamente eficiente en aumentar los números. Vamos con la siguiente. El resultado de esto, en breve, ha sido malo. Hoy día vivimos en un Chile donde 142 personas son detenidas al día por ley de drogas, donde hasta el 2013, el 56% de esas detenciones eran jóvenes entre 18 y 29 años, y donde, como hemos visto, el porcentaje más robusto de estas detenciones es por porte de droga. El costo para el Estado es algo que seguimos sin entender cómo podemos continuar con esta dinámica. Tiene un costo para las policías, carabineros de Chile principalmente, que podrían estar dedicados a labores que podrían tener un impacto real y mayor, no solo sobre la victimización, sino que sobre la inseguridad. Están dedicados muchas veces a tener que dirigir operativos que terminan con controles o detenciones que tampoco terminan en nada y que tienen un impacto extremadamente reducido en los índices que nos deberían realmente importar. No hay delito más eficiente que los delitos relacionados a la ley de drogas. La eficiencia es algo preocupante, porque si bien, para ser justos, las denuncias que terminan en extensiones no son... Aquí hay que arribar varios mitos. Hay mitos respecto a cómo las denuncias ciudadanas o las alertas que se están haciendo terminan llevando a cultivadores o personas que tienen una mata de marihuana en su casa o en su terraza y terminan de nido. Eso no es verdad. La verdad es que la mayoría son microtraficantes y traficantes. Pero a pesar de ello, en comparación con la persecución de otros delitos, sigue siendo extremadamente eficiente. Vamos a la siguiente. Para graficar un poco cuáles son estos resultados, ya pasando a la cifra, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quiénes son los más afectados? ¿Quiénes sienten los efectos más profundos de, ya sea la ley de drogas o las políticas de drogas? ¿Y son las mujeres? ¿Son los jóvenes? ¿Y son los que menos tienen? No es novedad que los operativos que ocurren en las poblaciones de menos recursos son bastante diferentes a los que ocurren en la Plaza San Enrique. ¿No es cierto? En los Arnecheas, donde todos sabemos y es público conocer, por diferentes reportajes y estudios, que existe un consumo extremadamente variado de diferentes sustancias en plaza, a vista y paciencia de muchas personas, pero esa misma acción, consumo, porte o microtráfico, es castigado con una mano dura, desproporcionalmente mayor, donde vive la gente que menos tiene. ¿Por qué hablo de mujeres? Porque cerca del 50% de las últimas cifras que nos contó una ministra de Justicia hace un par de años, hablaban de un 56% de las mujeres que estaban tras las rejas que están ahí por haber infringido la ley de drogas o haber cometido un delito relacionado con drogas. Esto es una cifra que llama la atención, que es bastante alta, pero afortunadamente, y con suelo de tontos, cuando lo comparamos con otras situaciones, con las situaciones carcelarias de otros países de América Latina, hay cárceles de Ecuador donde el 80% de las mujeres que están tras las rejas están ahí por delitos relacionados a la ley de drogas, principalmente microtráfico. Hay cárceles del Gran Buenos Aires donde la cifra llega al 85%. Entonces, claro, no es que nos consolemos porque hay otros países con situaciones peores, pero así y todo, en medio de un debate respecto a la situación carcelaria que tenemos en Chile, que estemos alimentando el sistema carcelario con mujeres que principalmente son microtraficantes, estoy hablando de la proporción de las que entran por delitos de drogas o relacionados con drogas, generando un impacto profundo también en nuestra sociedad. El costo que estamos pagando por meter a una mujer presa que es jefa de hogar es tremendo. Existen dinámicas de herencia del trabajo. Si la mujer deja de vender la droga, alguien tiene que hacerse cargo. Normalmente lo hacen sus hijos. Normalmente ella heredó esta actividad ilícita, ilegal. Y tienen que seguir también desde la cárcel trabajando para mantener a su familia. Y muchas veces tienen que dirigir operaciones de microtráfico dentro de las cárceles o seguir en contacto con redes de microtráfico afuera. Si nos vamos a preocupar de la seguridad humana de las personas, creo que por lo menos hasta ahora los ejemplos que he dado de las clases, de los sectores más desposeídos, de las mujeres y los jóvenes, deberían por lo menos ser una alerta que se viene repitiendo hace bastante tiempo. La situación de consumo de drogas y de ley de drogas en Chile es también tremendamente desproporcional. No solamente los costos los pagan quienes tienen menos redes de apoyo, menos herramientas y los más desposeídos, sino que también el consumo de drogas es desigual. Hay una frase que me han cuestionado un poco, pero que siempre la digo para resumir, que es para mí el autocultivo de marihuana. El autocultivo de marihuana para mí es la política pública, silenciosa, que ha tenido un gran éxito en los últimos años en este país. Porque quienes queremos mirar el autocultivo con la obsesión y la distorsión de usarlo para argumentar que con eso va a aumentar el consumo de drogas, vamos a tener más tráfico y nuestra sociedad se va a poder ir, quienes lo hacen, lo hacen en base a una conveniencia retórica y política. Porque lo que el autocultivo ha logrado es que muchos usuarios de drogas por primera vez saben lo que están consumiendo, no se ven obligados a interactuar con los círculos criminales para ir a conseguir la droga, pero por sobre todo lo hacen en la seguridad de su hogar. El gran problema, claro, es que este es un fenómeno que se ve de manera desigual en nuestra sociedad. El precio de la cannabis real, de la buena marihuana, de la marihuana, después vamos a hablar un poco cómo se confunde acá, se habla de cifras de marihuana, ni siquiera estamos hablando de marihuana, ha aumentado dramáticamente, el acceso a la marihuana, ya no es lo mismo, no todos pueden acceder a la marihuana, hay una elitización de la droga, junto con la obsesión que como país pareciera que tenemos en contra de ella, y el autocultivo ha permitido eso. Claro que no es la solución, por supuesto. Claro que puede contribuir a que algunas personas digan, bueno, yo voy a cultivar y le voy a vender a mis compañeros de universidad, estudios que hicimos hace tres años, hablaban que el nivel de microtráfico en las universidades, en algunas superaba la percepción de un 40-50%, o sea, que es extremadamente fácil. Pero también tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Que a nuestros hijos le compren marihuana a un compañero de universidad que la está cultivando en su casa? ¿O que tenga que subirse al transporte público, cruzar la capital, para ir a un lugar a comprarla? Donde no sabemos qué le van a vender. Y donde el incentivo no está puesto en generar lealtad al consumidor de drogas por medio de la calidad, sino que muy por el contrario, el incentivo está puesto en que ese consumidor de drogas se ha enganchado. Y ojalá pueda pasar una droga dura. La marihuana no es la puerta de entrada a otras drogas duras. Lo que sí es, es el provisionismo que obliga a que las personas tengan que ser expuestos con vulnerabilidad frente a personas que sí tienen incentivos perversos. Eso es lo que nos debería preocupar. Que los decomisos de drogas sintéticas aumenten en un más de 1000%, como lo declaró la PDI hace unas semanas atrás, habla también de la litización de las drogas sintéticas. En Chile tenemos los narcoturistas, que no sé si ustedes los conocen, pero son jóvenes, acomodados, de buenas universidades, que viajan por Europa, ¿no es cierto? Se van un par de meses a recorrer las ciudades y de vuelta se traen un souvenir, que normalmente son estampillas de LCD, de ácido, y las venden en circuitos de música electrónica, conciertos, en sus círculos más cercanos. Son traficantes que le venden a sus círculos más cercanos. Las drogas sintéticas nosotros tenemos un problema, porque no solamente nosotros, sino que en general los países siempre van más atrás. Ahí aparece una nueva droga cada día y no hay capacidad para enfrentarla, categorizarla, pero es un fenómeno que sí se mantiene en las clases más altas de nuestra ciudad y de nuestro país. Ahí pongo un concepto que es el time donde compra y te diré lo que consume. Y eso va directamente relacionado a lo que les expliqué en un momento. Si seguimos ciegos respecto a creerles a los personajes que nos siguen diciendo que este puede ser un mundo libre de drogas, vamos a seguir alimentando un prohibicionismo que está incluso en unos casos generando costos más altos que el mismo consumo de drogas en la sociedad. Y termino los datos del consumo desigual con la pasta base. Lo que ha ocurrido con el fenómeno del autocultivo, con la elitización del consumo de ciertas drogas y con un acceso más seguro a ciertas drogas porque está ya en los círculos más cercanos, es que hemos empujado el problema de la pasta base, del paraguayo y de la droga pateada y mala, cocaína con un 8% pureza que se vende en las poblaciones, a los más pobres. Entonces, hemos ocultado el problema porque el grueso de nuestra clase media y clase alta está consumiendo entre comillas buenas drogas, que no hay que ser experto para darse cuenta que la calidad de la droga y con lo que tú mezclas la droga tiene mucho que ver con los efectos que te generan. Y el problema lo hemos esquinado en el lugar donde viven los que menos tienen. Esa es una de las preocupaciones que deberíamos tener como país en este momento. Pero estamos obsesionados con la marihuana, el pito de marihuana y con inventar teorías falsas para crear una lógica de terror que sustente la obsesión por meter a tratamiento a medio Chile. Lo que necesitamos es seriedad. Lo que necesitamos es ver el problema de las drogas de manera más holística. Pasemos a la siguiente. También es importante que nos preguntemos qué está pasando en nuestro sistema penal. Porque, claro, sabemos que nos gustaría que ciertos actores hicieran un uso más eficiente de los recursos y no se dedicaran a perseguir pito y plantas sino que se dedicaran a perseguir delincuentes. Pero también hay otro proceso que es el proceso penal y que nos habla de que casi el 6% de todos los ingresos a los juzgados de garantías por temas de droga. Y la proporción es mayoritariamente por consumo y cultivo. La penalización tiene a nuestro sistema penal preocupado de cosas que no debería estar preocupado. Y la ineficiencia no se ve solamente en la evolución que ya vimos de las detenciones de ley de drogas hasta el año actual, sino que también en este tipo de procesos. El 1,1% es microtráfico y el 0,6% es tráfico. De más está decir que ya sea la participación o ser víctima de una detención de un proceso genera una tremenda estigmatización en generaciones de jóvenes que por esto van a estar algunos marcados de por vida. Ya me están dando el alto a los 5 minutos pero creo que puedo terminar. antes de los 5 minutos o a los 6. Pasemos a la siguiente. Ya vimos en las presentaciones anteriores un poco lo que nos decía el doctor Collins y el doctor y nuestro doctor el señor Darthieu respecto a cómo esta política que tal vez los efectos no son tan visibles y nefastos como en otros países de América Latina así también en Chile está generando a armarle la fiesta a los narcos. Eso no es una caricatura. A lo mejor es una cuña un poco mediática y la han repetido incluso algunos parlamentarios en estos meses. Pero lo que estamos haciendo es que seguimos entregándole un mercado en bandeja un mercado desregulado a actores que obviamente lucran al participar en ese mercado que sus intereses no están puestos en la calidad no son regulados no son supervisados y que por sobre todo han logrado otro fenómeno interesante que es financiar la actividad otras actividades ilícitas. Vengo de una experiencia muy cercana respecto al comportamiento de las barras bravas en este país. Uno de los grandes problemas que existe con los barristas en este momento es que ya no responden al dirigente del club ya no responden al presidente de un club que les pasa entrado les pasa plata sino que ellos han generado expresado su poder que combaten en una facción de una barra por medio de las peleas de los piños para después tener poder territorial y poder territorial significa que yo con mi piño hago lo que quiero en una superficie territorial y obviamente tengo opciones para financiar mi actividad y en gran parte es el microtráfico. Estamos generando políticas públicas que están empujando el problema el plan microtráfico cero de la policía de investigaciones no tenemos miedo a que este plan microtráfico cero genere lo que ha generado planes similares en otros países donde empezamos a apretar sectores de la ciudad poblaciones y el problema es como un globo que ya lo habló el doctor Collins apreta el globo y aparece en otra parte el problema es que el globo se abre en la parte más vulnerable porque tú ya tenías que apretar si un alcalde ve que el fenómeno de la droga está desapareciendo en su comuna y toma una escoba y logra barrerla o un plan microtráfico cero el problema se va a ir a otra aquí nos están desbaratando bandas nos está cayendo gente presa sino que el problema arranca y se va a los sectores más vulnerables esa es una preocupación que tenemos que tener todo momento que diseñamos pensamos y ejecutamos una política pública queremos sacar el problema del consumo como ya se lo dejamos los más pobres porque la gran mayoría del Chile está consumiendo buenas drogas queremos también hacer lo mismo con este problema y arrinconar el problema los lugares que estamos empujando a la gente que vaya a comprar drogas gracias al provisionismo en una esquina oscura donde no sabemos qué consume cómo consume quién se lo vende y cuáles son los incentivos eso es lo que estamos generando vulnerabilidad sonó la alarma me quedan brevemente les comenté sobre la opinión pública voy a pasar a la próxima rápidamente pero pueden ver en nuestra página la opinión pública se está comportando de una manera muy interesante especialmente la gente sub-35 está entendiendo el problema de manera diferente la población general en Chile en el último estudio que hicimos llevamos cuatro años haciéndolo va en un 40% que cree que el consumo debe ser legalizado o despenalizado el 52% cree que es un derecho individual y dejen de tenerme acá un poco el discurso del derecho individual se ha usado para destruir y para inventar que esta es una obsesión de personas que quieren fumar pitos tranquilos en su casa y se ha dicho no hablemos de derechos individuales hablemos de salud pública lo que tenemos que hacer es hablar de ambos las personas sienten que tienen el derecho a consumir de manera responsable y que no quieren que el Estado les diga lo que tienen que hacer con su mente y con su cuerpo ¿no es cierto? la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que el porcentaje de usuarios problemáticos usuarios de drogas ilícitas que lo hacen de manera problemática es entre el 8% y el 10% no les voy a decir que porque es un porcentaje menor no nos tenemos que preocupar por supuesto que es preocupante pero la gran mayoría de los usuarios de drogas lo hacen de manera responsable y tienen como hemos visto también en los estudios y hay estudios chilenos por ejemplo que ha compartido con nosotros Iván de Reventería respecto a la capacidad y la rapidez con la que si se puede salir de una adicción especialmente de pasta base entonces ¿por qué les comparto esto? porque creo que no podemos polarizar más este debate hay derechos individuales pero también hay salud pública en América Latina en general el concepto de salud pública y la percepción de la salud pública como un eje gravitante para el debate sobre política de drogas va creciendo de manera muy muy grande lo hemos visto en lo que está ocurriendo en el municipio de la Florida y en otros que se están sumando donde han roto tabúes ideológicos han roto trabas morales y han terminado con su obsesión y han dicho experimentemos abramos la puerta hay evidencia que nos llama a hacer uso responsable de ciertas drogas no solamente criminalizarlas y para terminar pasamos de esto a la siguiente y les prometo que ahora cierro aunque aquí no me están poniendo atención la persona que me debería estar poniendo atención pero es momento de terminar con nuestra obsesión a la marihuana yo creo que esa es la primera señal político-mediática que tenemos que dar lo segundo tenemos que terminar con nuestra obsesión por el tratamiento el tratamiento a usuarios de drogas no es el único camino también existe acordémonos un concepto una palabra que se llama educación otra que se llama y que habla de la prevención cuando hablamos que queremos meter a 250.000 usuarios de cannabis en este país a tratamiento estamos hablando de ciudadanos no estamos hablando de pacientes esa es una gran alerta y las conclusiones finales hacia el futuro lo primero destruir tabúes ideológicos trabas morales y obsesiones personales para que avancemos en este debate es un debate país es un debate muy importante este debate no es sobre la marihuana no es sobre el consumo es sobre un tema que afecta a los que menos tienen en este país y seguimos repitiendo esos círculos viciosos segundo es momento que hablemos de ciudadanos y no pacientes hay derechos de por medio hay responsabilidad de por medio y lo que queremos es una sociedad que aprenda a convivir con las drogas no que tenga que arrancarse de ellas necesitamos jóvenes que sepan cuáles son los efectos reales de consumir marihuana y no que van a tratar de hacer hielo y en vez de meterlo a la hielera el refrigerador lo van a meter a un microondas vuelve a ser inteligente se llama esa campaña libertades individuales y responsabilidad comunidad salud pública conceptos que tenemos que integrar en este debate categorización sensata de las drogas hemos visto evidencia ya abundante respecto al cómo seguimos sin explicarnos cómo la marihuana sigue en la primera lista es como un mal chiste ¿no es cierto? pero eso reproduce discurso reproduce estigmatización frena estudios incentiva nefastamente políticas públicas entonces sentémonos comisión de expertos institutos de salud pública médicos que tenemos bastante psiquiatras sociólogos expertos y recategoricemos las drogas como corresponden no es lo mismo fumar marihuana que fumar marihuana prensada y cuando nos están dando las cifras nos hablan de la marihuana lo que no es verdad penúltimo punto gasto juicioso en campañas respetuosas y educación basada en la evidencia y la realidad uno de los grandes responsables a mi juicio personal de la baja en la percepción de riesgo en el consumo de droga es que en los últimos 20 años nos hemos reído de las personas haciéndoles creer poco menos que van a fumar marihuana y van a ver elefantes blancos volando hablemos con la verdad las campañas que vemos en los medios son campañas que se basan en la lógica que vas a atemorizar la gente para que no consuma droga lo último lo que Chile necesita es una regulación amplia y responsable con reglas claras donde se vayan impuestos donde sepamos qué es lo que se consume cómo se consume dónde se consume quién puede consumirlo y quién no puede consumirlo y que sepamos por sobre todo la calidad de las sustancias que se están consumiendo muchas gracias aplausos